Bienvenidos a esta aventura. Hoy aprenderás a crear y mostrar poses de agarre. Estas poses se activarán cuando agarres objetos tanto con las manos como con los controles, o incluso con ambos a la vez. Ya sabes, todos los recursos de este video en la descripción, junto con los enlaces a mis redes sociales. Esto es Unity Adventure. Continuamos con nuestra serie enfocada en la creación de realidad virtual y mixta para MetaQuest. En el último video aprendimos a interactuar con objetos, aprendimos a agarrarlos. Hoy nos enfocaremos únicamente en la creación de poses de agarre. Este video estará dividido en dos partes. Primero aprenderemos a crear las poses de agarre, y luego configuraremos el rig para que estas poses funcionen cuando agarramos los objetos, tanto con las manos como con los controles. Así que comencemos. Crearemos las poses de agarre para estos dos objetos, un jamón, que vamos a agarrar desde la parte inferior, desde el hueso, y este vaso, el cual vamos a agarrar desde la parte superior y desde la oreja. Desde luego, ustedes pueden usar cualquier objeto, y si quieren utilizar los mismos materiales de este video, en la descripción encontrarán un link para descargarlos. Ya he definido la estructura y he agregado todos los componentes necesarios para interactuar con estos objetos, como aprendimos en el video anterior. Recuerden que los colliders siempre deben de estar en las zonas de agarre. Entonces, para crear una pose de agarre, vamos a ir a Hang Grab, el GameObject que contiene el componente Hang Grab Interactable. Si bajamos, en la parte inferior tenemos esta sección para definir las poses de agarre. Tan solo debemos hacer clic sobre este botón, Add Hand Grab Pose Key with Scale 1. Ya les explicaré en qué consiste la escala. Así que hacemos clic, y ¡vualá! Nos ha generado esta mano. Y es esta mano la cual usaremos para definir la pose de agarre. Entonces, para crear la pose, debemos ubicar y ajustar esta mano en la pose que queremos que aparezca cuando agarremos el objeto. Para ello, lo primero que debemos hacer es llevar la mano hacia el punto de agarre. En este caso, como vamos a agarrar el jamón desde el hueso, llevaremos la mano hacia acá, pero debemos mover el GameObject en el cual se encuentra la mano. Así que abrimos este GameObject, y acá encontramos otro GameObject con el nombre Hang Grab Pose. Y es este el que debemos posicionar. Vamos a moverlo hacia arriba, lo rotaremos. Es importante ayudarnos de las vistas. Ahora que la mano está posicionada, ajustaremos cada dedo para definir la pose. Para hacerlo, utilizaremos estos círculos que se encuentran en cada una de las falanges de los dedos. Entonces, comenzaremos con el dedo índice. Y esta pose consiste en que la mano está cerrada, como si estuviera agarrando el hueso. Cerraremos el índice. El último falange. Ya hemos posicionado el dedo índice. Si vamos al script Hang Grab Pose, acá tenemos ciertos parámetros que podemos utilizar para configurar la pose. Por ejemplo, el tipo de mano, si esta es derecha o es izquierda. Y luego tenemos Fingers Freedom, la libertad de los dedos. Acá podemos elegir una opción para cada uno de los dedos. Tenemos libre, restringido y bloqueado. Cuando un dedo está bloqueado, el dedo permanecerá en la posición definida en la pose, sin importar la posición del dedo real. Cuando está en restringido, el dedo seguirá la posición del dedo real, pero con restricciones para que no deforme la pose de la mano. Y cuando está libre, el dedo puede moverse con libertad, como en este caso el meñique, al cual no podemos definirle la posición. Como no queremos eso, vamos a cambiarlo a restringido. Desde luego, estas opciones dependerán del tipo de la pose y el objeto que estén utilizando. Y por último, si abrimos este campo, podemos observar la posición de cada una de las falanges de los dedos. Por ejemplo, si movemos acá, podemos observar cómo los valores de Hand Middle 2 están cambiando. ¡Perfecto! Con esto claro, ahora sí vamos a terminar de definir la pose de agarre. Para crear una pose natural, les sugiero que busquen un objeto similar y lo agarren en la pose que están intentando recrear. Esto les dará una idea clara de la posición de cada uno de los dedos y luego posicionarlos en la pose. ¡Listo! Ya he terminado. Desde luego, ustedes pueden mejorar esta pose. Si quieren tenerla en la misma posición, pueden copiar los valores que están acá, junto con los valores de la Transform. Ya tenemos la pose para la mano izquierda. Ahora necesitamos crear la pose para la mano derecha, pero no vamos a rehacer la pose reposicionando cada dedo de nuevo. Si volvemos al padre de este objeto, en el script HandGrab Interactable, en la parte inferior, tenemos otro botón, llamado Create Mirror HandGrab Interactable. Al hacer clic, nos crea un objeto con el mismo nombre, guión bajo Mirror, que refleja en modo espejo la pose que habíamos creado. Si abrimos, podemos darnos cuenta que esta pose es para la mano derecha, ya que la anterior que habíamos creado era para la mano izquierda. Y así de fácil es generar la pose para la otra mano. Tan solo haré un pequeño ajuste, cambiaré la rotación en Y para que la pose de agarre esté desde el mismo ángulo. En Y, 180. ¡Perfecto! Tenemos las poses para ambas manos, derecha e izquierda. Ahora, en cuanto a la escala, si nuestra experiencia permite a los usuarios ajustar el tamaño de las manos o tiene diferentes tamaños de manos, podemos crear copias de la pose de agarre de distintos tamaños. Para crearlas, tenemos este slider. Si queremos aumentar el tamaño, acá se nos muestra la previsualización, y para crear una copia, simplemente hacemos clic en el botón. Automáticamente se ha creado la nueva pose con esta escala. Acá podemos ver la diferencia entre la primera y la segunda. Y luego, podemos modificar la pose para que se ajuste al agarre. La dejaré así. Una vez creada la pose con esta escala, el sistema de interacción hará una interpolación para seleccionar la pose que se ajuste mejor a las manos del usuario. Ahora, crearemos las poses de agarre para el vaso. Repetiremos el mismo proceso. Primero, verificamos que los colliders estén en las zonas de agarre. El vaso lo agarraremos en la parte superior y en la oreja. Ahora, buscamos el script HandGrab Interactable. Añadimos una nueva pose. Abrimos este GameObject. Y en el GameObject, que se encuentra en el script HandGrab Pose, comenzamos a posicionar y ajustar la pose. Esta es la mano izquierda. Posicionaremos arriba. Y comenzamos a ajustar cada una de las falanges. Como queremos dar una posición al dedo meñique, lo cambiamos a Restringido. Y ahora sí, comenzamos a crear la pose. La podemos dejar así. Volvemos al script HandGrab Interactable y crearemos automáticamente la pose para la otra mano. Acá está. La rotaremos para que esté desde el mismo ángulo. 170 pondremos. Perfecto. Ahora, para crear las poses que van a agarrar la oreja del vaso, dentro del objeto, creamos un nuevo objeto vacío, Create Empty, que llamaremos también HandGrab. Agregamos el componente HandGrab Interactable. Verificamos que todo se haya referenciado correctamente y añadimos de nuevo la pose. Buscamos el hijo. Lo posicionamos. Por el momento la dejaré así y creamos automáticamente la otra pose para la mano derecha. Y la rotaremos para que esté desde el mismo ángulo. 180 en Y. Y listo. Hemos terminado. Ahora sí, vamos a probar lo que hemos creado. Clic en Play. Estamos en realidad virtual. Primero, voy a agarrar el jamón y voilà, funciona perfectamente. Al agarrarlo, la mano se posiciona automáticamente en la pose que hemos definido, tanto para la mano derecha como para la mano izquierda. Ahora, tomaré el vaso y ahí está la pose. Voy a levantar el dedo índice. Se desactiva el brillo, pero la pose del dedo no sigue el dedo real. Caso contrario, cuando levantamos el dedo medio. Y desde luego, al agarrar el vaso desde la oreja, la pose también funciona. Siento que la pose del vaso se ve más natural que la pose del jamón. Ya ustedes, con tiempo, pueden ajustarla para que se vea más realista. Y ahora, si intentamos agarrar los objetos con los controles, podemos hacerlo, pero no se muestran ninguna de las poses que hemos definido. Para que se muestren, como les dije al inicio, necesitamos redefinir el RIC, lo cual es la segunda parte de este video. ¡Perfecto! Volvamos a Unity para continuar con la segunda parte de este video. De nuevo en Unity, vamos a redefinir el RIC. En el bloque de Camera RIC, en el inspector, en OVR Manager, bajamos y en el campo Controller Driven Hand Pulse, cambiamos a Confirm to Controller. Subimos y en el bloque de Hand Tracking, hacemos clic acá, para que se seleccione automáticamente. Subimos y en OVR Hand, cambiamos Show State a Always. Cerramos estos bloques, abrimos y en el bloque de Interacciones, vamos a agregar un nuevo bloque de Interacción. En la ventana Project, en el buscador, buscamos OVR Controller Driven Hands. La búsqueda la cambiamos a All y este es el prefab que vamos a agregar. Lo agregamos dentro del bloque de Interacciones y como ahora usaremos este prefab para interactuar con los controles, desactivamos el que habíamos agregado anteriormente. Desde luego, en este prefab, debemos hacer un par de ajustes. Lo abrimos y como pueden observar, acá tenemos los dos. Tenemos los controles y las manos sintéticas. De esta manera, podremos visualizar las poses cuando agarremos un elemento con los controles. Entonces, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con las manos. Abrimos la mano izquierda y la mano derecha para agregar los interactores. En el buscador, buscamos Hand Grab Interactor, este prefab de acá y lo agregamos en Hand Interactor Left para la mano izquierda y en Hand Interactor Right para la mano derecha. Acá también debemos ajustar un par de cosas. Abrimos e igual que antes, en Visuals, debemos referenciar la mano sintética. Así que activamos Hand Grab Visual, referenciamos la mano sintética izquierda, también activamos Hand Grab Glow y para Hand Visual, abrimos la mano sintética, referenciamos este GameObject, abrimos de nuevo, abrimos y referenciamos Hand Mesh Node en Hand Render y en Material Editor y Glow Type lo cambiamos a Buff. Cerramos Visuals y en Hand Grab API agregamos un script, Controller, Pinch, Injector, referenciamos Hand Grab API, el script que está acá y referenciamos el control Left Hand, cerramos Hand Grab Interactor, aquí activaremos Hover on Zero, subimos y en Best Hover Interactor Group debemos referenciar el interactor que hemos agregado, Hand Grab Interactor y repetimos el mismo proceso para la mano derecha. Abrimos Hand Grab Interactor, Visuals, activamos los dos GameObjects, referenciamos la mano sintética derecha en el otro, abrimos la mano sintética, referenciamos Hand Visual, abrimos de nuevo, abrimos y en Hand Mesh Node referenciamos Hand Render y Material Editor. El Glow Type lo cambiamos a Buff, cerramos, cerramos, en Hand Grab API agregamos Controller, Pinch Injector, referenciamos Hand Grab API y el control, cerramos, activamos Hover on Zero, agregamos el interactor, Hand Grab Interactor, cerramos, cerramos y cerramos. Por último, debemos agregar dos componentes, así que abrimos el bloque de construcción de Hand Interactors, abrimos la mano izquierda y la mano derecha, seleccionamos OVR Hand Data Source en ambas manos y aquí agregaremos dos componentes, comenzando por Active State Tracker y también OVR Controller in Hand Active State. Ahora, para la mano izquierda, verificamos que el tipo de mano sea izquierda, en Active State referenciamos OVR in Hand Active State y en opcionales, abrimos y en Mono Behaviors referenciamos From Hand Data Source. Ahora, hacemos lo mismo para la mano derecha, seleccionamos, el tipo de mano lo cambiamos a Hand Right, referenciamos OVR Controller in Hand Active State, en opciones, en Mono Behaviors referenciamos From OVR Hand Data Source. Y listo, hemos terminado. Como bonus, si quieren usar las manos y los controles al mismo tiempo, en el bloque Camera Rig, en OVR Manager, bajamos, y activamos Simultaneous Hand Hand Controllers. Seguimos bajando y también activamos Launch Simultaneous Hand Hand Controllers. ¡Perfecto! Como estamos usando las poses con los controles, debemos construir la aplicación para probarlas, ya que desde el editor no funcionará. Ya he construido la aplicación, comenzamos a agarrar los objetos con las manos, ahí están las poses, funcionan perfectamente para ambos objetos. Ahora, pasamos a usar los controles. Como pueden observar, aparecen tanto las manos como los controles. Al acercarnos a un objeto, el control desaparece y al agarrarlo, se muestra la pose que hemos definido. Como lo dije antes, también se pueden usar los controles y las manos al mismo tiempo. Y desde luego, todo funciona correctamente. Y así terminamos este video. Ya sabes, si quieres aprender más acerca de realidad virtual y aumentada, no olvides suscribirte. Gracias por ver este video. ¡Hasta la próxima!